bueno amigos vamos a probar este cazador último alientos y ya tenemos necromecánica que con bomba araña no estaría nada mal guardián para aguantar voy a quedar con esto sí está bien porque esto lo puedo bajar incluso a tiempo claro que lo puedo bajar a tiempo de hecho lo bajaría ahora a ver que el combo con envenenador también es muy bueno no lo voy a guardar a ver si encontramos el envenenador envenenador perdona lanza misiles para meterle el envenenador ok celiacs bomba araña uno de los dos tiene que morir y ojo con siete vidas que le limpiamos el otro debo pensar deja que el dolor sea parte de mí ok liberan a la bestia bueno yo voy a magnetizar esto acá y voy a matar esto y si me lo deja vivo le meto guardián de bronce ok solo un robo lo que me parece súper bien eso tiene que morir también lanza misiles voy a tratar de que esto sobreviva un nombre de la luz ok le meto hasta celiac le magnetizo acá ok roba y queda uno tres o sea dos tres ya se le muere la clériga bueno celiacs este me lo voy a tener que guardar cuando encuentre el siguiente envenenador y use el su resurrección masiva a ver con esto ya podría limpiar lo que me baje y le sacamos empezamos a sacarle valor a suljin ok onda ya bomba araña bien bien liberen a la bestia siguiente liberen a la bestia y podríamos meter rastreo psicopompo ursutron 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 o maestro de ganes ursutron ursutron ¿que va a la cara? Porque si no va a la cara Le meto a la necromecánica Y me quedaría estupendo Le están puesto acá Puedo limpiar acá Ok Vamos, deja ayuda a la bomba araña Ve por el daño Ve por el daño Sí, ahí, pero ahí Buena Buena, buena Una modificación a medida Por su tron Muy bien, necromecánica Bueno, eso tiene que caer con Libera en la bestia Acá vamos a robar dos bichos O sea, de hecho Puedo robar dos bichos Emplegador, clic, clac Voy a meter esto Le mato a ese bicho Pongo otro Urzutron Esto Y a la cara Debe ser esto primero Para poder usar el poder de héroe Sí, ahí Mal el orden Ya Buenísimo esto con Envenenador y 28 Oh, amigo mío Lo siento tanto Olvidotron Bueno, esto es Esto es GG Me canguro Galvanizador Voy a bajar el coste De mis cositas Muy bien Muy bien GG GG Que bueno que guardamos Al lanzamisiles Con el envenenador Si no, nos reventaba Bueno Contra 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 Magos Que esto va a ser Con el ciclón Y el despierta Llamas Así que la técnica De fuego artificial Puede venir Súper bien Si encuentro La bombaraña Así que voy a pasar De Esto y esto Y a buscar Bombaraña Ya Guardián de bronce Y en Sot Envenenador Ya Y Zuljin Ok Los dos de turno 10 En serio A ver si le alcanzo A meter esto Para limpiarlo Bienvenidos Al Empezáculo Ziliac Para el siguiente turno Esto es para Entretenerlo Porque en verdad Con esto Es que se pone Muy fuerte El mago Si tiene Hechizos pequeños Imagínate Hechizos de turno 1 Podría lanzarme 4 Si tiene Las rayos Descarcha Me congela Y ya Mira Doble Descarga Descarcha O con Doble Ok Lo bueno es que Puedo meter a Ziliac Y limpiarme Este Este aprendiz Que la verdad Es que Lo cambia todo Ahí lo sacrifica No entiendo Nada Ok Ziliacs Que me lo mataría A la vuelta Pero nada Voy con Ziliacs Parece que no viene Con Despierta Llama O si es versión De Despierta Llama Es como más lenta Mira con Acólito No sé que me está jugando Este señor Link No sé que me está jugando Ya Cría Buenísimo A ver si le meto Una técnica En fuego artificial Amigo Yo sé que no quieren Matar esto Sé que en turno 6 No quieren matar esto Ok Bomba araña Esto Eso Y esto Ok ¿Cómo sales de esta? Me tienes que congelar Ya Ah Viene por fogonazo A la vuelta Viene por fogonazo A la vuelta Esto lo voy a jugar Porque tengo a Zuljin En mano Así que Incluso jugándolo A tempo Y que me salgan Solo las dos Liberen a las bestias Ya le sacamos valor A Zuljin 5 de armadura Me da 10 de daño Con las bestias Contra este mago Que es medio raro Podría ser suficiente Con Zuljin Y Ni hablar de Enzot Ahí está Es que estaba clarísimo Eso Que iba a ser esa jugada Voy con esto Y con esto Manzana podrido Me voy a guardar estos dos Para Para después de Enzot Para que no me los vaya A revivir Enzot Bueno Era suficiente Sin eso Pero bueno Ya Bomba araña Ok Ok Cuero oh manzano ya aquí ragnaros y y mata ragnaros mata ragnaros no 7 vidas ok a la vuelta puedo meter a suljin y me saca un 7 vidas ok si es contra hechizo no habría problema tenemos sed de venganza acá acá bien bien a ver primero primero en shot primero en shot a la vuelta si sobrevive ok eso ya no puedo limpiar con las bombas oh bonazo tenemos 11 de daño gg bien me gustó era medio diferente su deck a la vuelta 2